Amigo, chef, maestro, estoy super feliz de poder estar el día de hoy aquí. Este hombre para poderlo haber entrevistado en la Ciudad de México hubiera sido imposible, pero gracias a quienes vinieron a hacer esta clase de eventos a los mochis, es que te vas a poder entrevistar. Chef Israel, por favor, tú solo intradúzate y cuéntanos quién eres, dónde están tus restaurantes, pero sobre todo, cómo empezó tu pasión, la pasión en Ikei. Pues bueno, mira, soy el chef Israel Gutiérrez, desde hace 34 años empecé. Chiquito, empecé chiquito. Empecé muy, muy joven, unos 15 años, para que hagan sus cuentas. Entonces, no hay ningún problema, la verdad es que me siento muy satisfecho con toda la trayectoria que llevo. Como tal, como chef, se puede decir que es la mitad del tiempo, ¿no? Porque uno cuando empieza, empieza en la cocina desde abajo, como muchos, y es algo que obviamente te hace ser mejor, ¿no? Eso es muy importante. Empiezo, obviamente, en la cocina, como cualquier cocinero, pero sí, la verdad, en el momento que empecé, se sintió como un tío. O sea, yo, 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 antes de este día, creo que no sabía ni qué iba a ser yo, ¿no? Exactamente. Pero en el momento que entré en la cocina, ese día lo recuerdo. O sea, se sintió como un tío. Sí. El aroma, el ruido de la cocina, este, esas dos, esas dos cosas las recuerdo hoy día. O sea, como que fue un clic muy, muy importante. Y desde ahí, obviamente, ya nunca volví a soltar. ¿Qué me estás haciendo? Algo que sí ha pasado. Bueno, empecé, obviamente, como todos en la loza. ¿Es claro? Dos días. Ok. ¿Y de ahí? ¿Tu habilidad? Jamás lo guía a estar en el área como tal. Lo he hecho y lo vamos a seguir haciendo cuando sea necesario. Pero solamente fueron dos días porque rápidamente como que el chef que estaba, algo vio, algo vio y dijo, no, vete para allá. Y ya empecé a hacer producción, empecé a hacer otras cosas de cocina y de ahí, pues, a la fecha, ¿no? Entonces, pero lo que sí, sí que quería recalcar, que sí es algo para mí muy importante, que desde ese día nunca he estado sin trabajo. Wow. O sea, 34 años ininterrumpidos de trabajo en la cocina japonesa. Sí, este... Ah, japonesas desde el principio. Sí, en algún momento aquí en la ciudad de Los Muchos estuvo en la cocina de los mariscos, pero fue como una intención de aprender algo nuevo, no con la intención de cambiar. Pero al final el marisco y... El marisco de la mano y todo eso, ¿no? Y de ahí, obviamente, también la cocina japonesa ya le fui como rascando más y metiéndome un poco más y que fue algo que sí me llamó mucho la atención, pues, prácticamente lo que tenía la parte de la comida japonesa, ¿no? Lo puro, la exigencia de la calidad, la exigencia de la limpieza, la exigencia de lo estético y todas esas cosas que, en la verdad, el sushi, ahí hay algo que sí me gusta mucho de la cocina japonesa. ¿Qué disciplina casi más? Disciplina de la mano también, pero sí, este... Cuando yo empecé, por ejemplo, sí había todavía chefs japoneses que estaban haciendo sus entrenamientos para los restaurantes que estaban en ese momento y era muy, muy disciplinado, ¿no? Muy disciplinado, ya estar parado todo el tiempo, no te dejaban sentarte, no te dejaban, este... A veces se podían ir al baño, no te podían dejar, tenías que estar en todo momento recto y estar a la orden de lo que pedía. He capacitado, he hecho muchas aperturas como asesor hoy día, o sea, aparte de tener los restaurantes que tenemos en la Ciudad de México, que son tres, uno en El Pedregal, en La Nápoles y uno en La Juárez. Que ellos tenían que estar ahí. También trabajo en una importadora que se dedica a todo el tema y distribución de los productos asiáticos y en base con estos dos conjuntos, pues, me he desarrollado bastante como para poder, pues, compartir parte de mi conocimiento a todo el que se me acerca y, este, y ahorita, pues, traigo muchos proyectos, uno en Ciudad de México, otro en Puebla, este, a lo mejor por acá, y así vamos haciendo. Y todos estos últimos 15 años, yo creo, más o menos, los últimos 15 años de mi trayectoria, me he dedicado a ser prácticamente más asesor que chef de mis restaurantes, porque yo ahí ya, hoy día trabajan también mis hijos que también están metidos en el negocio y, este, y yo me he dado a mis tipos para poder entrenar a otras ciudades con otros proyectos, con otros chefs, con otras ideas y, este, y eso también, pues, es algo que me gusta mucho porque es como compartir tu conocimiento, que eso nos, nos hace mejores a todos. ¿Nunca se te ocurrió irte a otra de las cocinas? O sea, ya sabes, la italiana, la francesa, la mexicana, o sea, la japonesa realmente, a lo mejor fuese japonesa otro día. A lo mejor, no, fíjate que, que no, o sea, todas las otras cocinas, aunque me encantan mucho comerlas, la respeto mucho por su, este, esencia que tienen cada una, cada una es una cultura, pero yo me sentí más a gusto especializarme en home, pero la japonesa, obviamente, yo, que es una especialización esta, o sea, lo tenía que hacer porque eso me iba a dar, eh, muchos, este, Pero tú aprendiste a hacerlo, ¿no? Aprendí a hacerlo, aprendí a vivirlo, aprendí, me fui a Japón, ¿Cuándo te fuiste a Japón? ¿Cuándo te fuiste a Japón? Hace como unos diez años. Wow. O sea, estaba en el mercado de pescado, ahí, en Tokio, y ver cómo se estaba, Subastas, se tocaban todavía. La subasta, me tocó la subasta, me tocaron ver cómo llegaban los pescados, los ríos, muchos, ¿no? No nomás llegaban un camarón o una almeca, como luego nos llega aquí, de los cangrejos, ¿no? Allá llegan pescados, anguilas, este, obviamente, todos los moruscos, calamares, pulpos. ¿Cuál era tu expectativa y qué era así como, esto sí o sí tengo que aprender? Cuando llegué, mi expectativa era entender todo, porque algo que sí pasó mucho cuando empecé con los chefs japoneses en México, a lo mejor un poco el idioma, pero también sí supe que era un poquito el tema de que ellos no son tan expresivos, ¿no? Ellos te decían, esto va aquí y va ahí. No, esto explico. No, tiene que ir aquí porque está más cerca de tu mano derecha, no sé, cualquier, cualquier cosa que pueda aprender, va aquí y punto. Incluso hubo un chef que sí entendía bien el español, me dijo, tú solamente haz lo que te digan, pero nunca preguntes por qué. Solamente haz, ¿no? Y me lo dijo con la intención buena, mejor, para que no tengas pelón. Si quieres esa pregunta, te van a ver a nadie, te van a sacar de la cocina y ya no vas a aprender nada. Cuando llego a Japón... ¿Ah, y si el por qué? Nadie me lo dijo, pero entendí muchas cosas. ¿Por qué? Había, entendí cosas que por qué lavado con arroz, entendí muchas cosas que por qué escribimos en cosas solamente con agua, entendí por qué el azúcar en el vinagre, entendí por qué, este, cortar de una manera, muchas cosas que las empecé a ver, encontré las respuestas. O sea, tuvieron ya el sentido para ti. Ah, exactamente. Ya tuvo sentido. Conectaste los puntos. Chef, behind the scenes, acá está el chef Omar. Sí, por acá ando. Chef de Vika. Nos visité, eso lo estaba. Chef, ya, por favor, cuéntanos qué nos estás aquí sirviendo, chef. Estamos sirviendo el sushi que degustamos el día de la cena maria que nos viste, que es un rollo nada más sencillísimo, tipo california, pero por dentro lleva ese atún canadiense que estuvimos sirviendo, selladito jengibre, un poquito de salsa yuzu, soya, y selladito con aceite de ajonjolí, nada más, y espargo, bocate y el atún por dentro, nada más. Y ajonjolí, nada más. Y ajonjolí, que es lo que le dan. Y acá tenemos un acevichado que es un, este, clásico aquí de la casa, que es un acevichado a rock, también, entonces, este, muy pedido, muy de la cocinera Nikkei, entonces, pues, yo te lo disfruto de su carta. Chef, gracias, ¿no? Un provecho. Aparte lo que por el chico es. ¿Qué aprendiste en París? En París, pues, obviamente, la cocina que se manejaba allí era un restaurante de cocina asiática, o sea, todos saben que es un bar, es música, es todo eso, pero la cocina como tal, allá ellos le llaman a su concepto Pacific Rim, que es el anillo de todo lo que es el Pacífico, tanto de América Latina como de la parte de Asia, y ahí me acuerdo que había, este, muchas gracias, que había, este, chefs que estaban trabajando y se hacía cocina vietnamita, se hacía cocina china, se hacía cocina japonesa, se hacía cocina tailandesa, se hacía cocina, este, como tipo, como de Hawái, o así, entonces, ellos cuando empiezan a llegar a América querían que hubiera cocina de tipo asiático, pero con las esencias de lo latino, de hecho, yo ahí, cuando llegué, ¿Tú ya conocías lo Nikkei? Yo ya conocía lo Nikkei, había estado apenas unos seis meses, un año antes, en Perú, y había realmente hecho ya muchas cosas en Perú, y he aprendido, y entonces, cuando nos, me llevan ahí, me dicen, sabes qué, aquí está el menú de Urabar, lo tienes que aprender, lo tienes que traducir al español para llevarlo a México, porque yo iba a hacer la apertura de Buda para México, entonces, este, me dicen, pero dentro del entrenamiento, también tienes que presentarnos unos platillos, propuestas, para ver qué es lo que sabes hacer, entonces, hice cosas, ya había estado en Nobu también, en México, y entonces hicimos cosas de lo que ya había aprendido atrás, y, por ejemplo, uno de esos rolos del acevichado, que esa es una receta muy peruana, o sea, en todos los restaurantes que vas a Perú, te encuentras un acevichado, ¿no? El acevichado es por la mayonesa que trae, que es una mayonesa con sabor a ceviche, y, este, y, este, y, entonces, propuse ese, propuse por ahí una, dos, no sé, de lo que era Nobu, propuse unas, las que yo había hecho, este, en trayectoria, y la verdad es que, de esas, en ese momento, todas las mandaron a Buda Bar, de todo, entonces, había Buda Bar en Mónaco, había Buda Bar en París, había Buda Bar, en Washington, había Buda Bar en Brasil, y había Buda Bar aquí, este, en México, entonces, las recetas que yo propuse, todas se quedaron, y todas las mandaron a, 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 por un japonés que fue para ti pues el ronqueo como tal hoy día que ya lo han escuchado mucho porque está bastante de moda e incluso yo creo que más aquí en míjico que en otros países el rico se ha hecho muy 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 de moda y este nos encanta el show y el ronqueo como tal la palabra desde empezando desde ahí me preguntaron pero cómo se dice en japonés y ronqueo se refieren al rasgueo que hace cuando cortas y obviamente pasa por encima del hueso y cuando va pasando el cuchillo como hay una vértebra que hace un hueco y luego hace otro y luego hace otro entonces y es prácticamente una hematopeia de lo que es la palabra de la acción que se está haciendo prácticamente es el corte del atún de una manera pues un poco ceremonial porque si tiene su técnica ¿Cuánto tuviste que ronquear como para decir ah lo dominé? Yo creo que tuve que hacerlo fácil como ya con animales grandes como unas 10 o 15 veces para decir que lo estaba haciendo yo bien porque fui como de menos a más como todas cosas suele pasar que lo vas haciendo pero no siempre tú te das cuenta que el corte salió bien o que salió mal tú sabes cuando la regaló sí exactamente entonces este para ya hacerlo de una manera totalmente dominada si pasaron con unos atúnes grandes como unos 10 o 15 veces claro que antes de eso hubo mucha práctica con otros pescados, con pescados más pequeños ¿Nunca te vienes a trabajar en un mercado de mariscos y filetear y filetear? sí trabajé en un superama en una tienda departamental exactamente nada más en el departamento de pescados y mariscos nada más para filetear para estar practique, 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 practique la fileteada tú ya quieres ser un chef de sushi, chef de sushi en Japón, a ver si tiene un nombre, aquí le dicen susheros es una palabra no tan correcta, susheros, ¿por qué es sushi? en Japón se llama itamai itamai, un itamai es un chef de sushi, para tu lograr eso si tienes que tener bien perfeccionado el tema del fileteo y empieza desde cómo comprarlo, después cómo filetearlo y en la fileteada está la limpieza, el corte, incluso como separar las partes porque digo, vemos un lomo de pescado y no todo sido para sushi o para sashimi, hay partes mejores para sashimi, hay partes mejores para nigiri hay partes que se eliminan para el sushi, se pueden utilizar por otro lado, nuestra idea siempre es utilizar al 100% incluso los huesos, ya sea desde los pescados pequeños como puede ser un huachinang, un robalo a pesar de que se te deten lo mejor posible sin mermarlo, a los huesos se les rabia con una cuchara y se les saca toda la pulpa de carne y eso pues lo usamos para algunas otras cosas, como para hacer, puedes hacer camaboco, puedes hacer camabocos con un pastel de pescado para las sopas, puedes usarlo para hacer ceviches, puedes usarlo para hacer tartares, puedes usarlo para hacer spicy tuna y así varias cosas y siempre tratas de aprovechar al máximo el pescado y después de eso, de que seleccionas el pescado, pues obviamente cómo cortarlo porque hay vetas que obviamente te pueden favorecer o te pueden disminuir la textura como se puede hacer como un ligamento, entonces hay que saber cómo cortarlos atravesando esos ligamentos y de ahí qué partes son mejores para lo que tú quieres para un nigiri, ya probaste lo que fue un nigiri de camatoro probaste la... estás bien mi vida hoy día casi no está de moda de los mejores días cada que viene pronto lo van a empezar, hoy van a ver la parte del salmón, que obviamente la parte del salmón en la panza también hay un trozo que se llama... sé que lo mataste ya ahorita dice en belly le dicen belly normalmente en el trozo pero ya en Japón ya esa parte ya le están dando su valor como al toro y ese hoy día se llama harasu harasu y si lo puedes tener en algún restaurante si sabe... yo creo que ahorita muchos no lo conocen como tal lo venden como parte del salmón o como belly de salmón la parte más rica del salmón de la cremosidad de lo que es el pescado entonces cuando ya hablas de ronqueo es una ceremonia es una ceremonia porque vas a ver como el chef lo hace de una manera que normalmente salía a puertas pero se trata de traducir y compartir esa experiencia y obviamente pues el que lo hace lo hace con todo ya el conocimiento de que te va a llevar de la mano para experimentar cosas diferentes a simple y sencillamente comer un plato de sushi y la experiencia de los makase es que uno tiene los productos y los empieza a hacer y los empieza a montar y en ese momento lo das pero tú ves desde el plato vacío el plato montado y el plato otra vez vacío con este laparista pero me llamó toda la atención y de hecho fue algo que le insistía al chef Omar de que por favor un maki o sea quiero que la gente pueda tener este vínculo de ok esto es un makase es algo que no normalmente voy a tener cuando venga aquí a cenar pero siempre voy a pedir esto entonces quiero vincularlo con el vino blanco entonces te estoy cuenta como todos de que wow, wow, wow entonces decías no hay chipotle no hay que hacer una gratinada y todos lo dices y es que en lo japonés ya sabes que lo minimalista es muy muy de todo casas, vestimenta, comida, todo para ellos siempre sabes que menos es más entonces aquí fue algo pues tan sencillo como lo es en California pero que fue lo que lo hizo especial pues el producto pues es el arroz, está perfecto tú quieres un buen platillo necesitas un buen producto y luego pues juntas los pocos elementos que hay pero pues de una manera muy sencilla y si trae un condimento que no se ve pero que ahí está que fue este salmón que es un salmón canadiense lo flasheamos se llama es la técnica cuando agarras aceite hirviendo y se lo dejas caer y hace esa reacción de temperatura la viste y iba condimentada con un poco de jengibre ajo, cebollín y la salsa de soya con yusuf entonces se selló y se le puso adentro del rollo topino, espárrago hubiera sido pepino y aguacate y cosas así y no hubiera sido tanta la variante pero hubiera sido algo muy sencillo tratamos de que fuera lo menor posible de arroz y lo mayor lo proteínico y así que el bocado además lo puede y que el bocado sea un solo bocado que sea un tamaño más individual y que obviamente que con un solo bocado probaras todos los elementos que hay y eso es lo que ayuda mucho la parte más pura ahorita esto lo hicimos para hablar del tema del acevichado pero en realidad es algo que no pues no necesita como te dije ese día ni soya necesita entonces muy fresco muy ligero se siente lo amado del aceite lo que es eso lo que es eso japonés fíjate que ahorita nosotros que nos dedicamos al tema de la importación de todos los productos que decían traído en muchos saques el saque es un vino al final está dentro de la gama que es un fermentado a lo mejor no es correcto decir vino de arroz porque no viene de la uva claramente que es un fermentado pero está dentro de la gama en la comida hoy día mexicana el saque está ganando el saque está ganando tenemos restaurantes no sé si puedo decir nombres pero no hay restaurantes de cocina mexicana la ciudad de méxico en su carta en su carta ya saques para maridar varios de sus patinitos yo voy a tomar una certificación de saque academy porque simplemente nuestra cocina vale mucho la pena que la podamos probar con otra opción y el saque es bello mexicana con puro saque dame de opciones para la gente en el restaurante azul, entonces me hicimos un amaridaje, en el restaurante azul ¿Pero qué patillos? ¿como yo? No sé, porque me hicimos un ceviche de sierra, él hace mucho cocina del sur, Ricardo, e hicimos un ceviche de sierra, ahorita no recuerdo de las marcas de los saques, un poco con sake, hicimos una combinación de tres moles con camarones asados a la parrilla y cada mole... ¿Parrilla por eso? No, 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 toda la comida mexicana 100%, hicimos el mole negro, también con sake, hicimos sus postres, todo con sake, o sea, todo fue con sake, incluso al final hicimos un sake, hay un sake que es espumoso, como el tipo champán, y también lo utilizamos para los postres, entonces, hay muchas, muchas, muchas cosas que ahorita se pueden adaptar, bueno, se pueden encajar junto con el sake, ¿no? Yo he sabido de muchos chefs que cuando llegan a un nivel más alto de calidad, tuvieron que haber ido primero a Japón, una experiencia de Japón para mí que sí me quedó bien clara, fue la calidad, o sea, ahí no puedes llegar a escoger nada, no porque no te lo permitan, sino porque de una pieza a la última pieza, todas están iguales, ¿no? Eso puede ser un limó, puede ser un avocado, puede ser un pepino, puede ser lo que sea, todo está perfecto. Entonces, nosotros en la cocina, ya cuando estamos en un nivel de exigencia, sabemos que parte de nuestro platillo es el producto. Si tú tienes un buen producto, ya tienes el 50% ganado. Y bueno, pues, Kampai. Kampai. Gracias. Un gusto. Y gracias porque al final nos diste mucha técnica y nos compartiste parte de tu filosofía de vida, y definitivamente creo que viene aquí para la gente que es joven, en esta industria del servicio, me quedo con la disciplina, con todos los valores que tú hablas de la cocina japonesa, y que desde luego se ve que haces en tu vida, y eso es parte de tu éxito, y te lo agradezco mucho por compartirlo con nosotros. No, muchas gracias. Saludos. 25 años viniendo a Mochis. Aquí Avika tiene una colección importante, que no es colección porque no es para guardarla, sino más bien una súper selección de saques. Diferentes estilos, espumosos, yunmai, yunmai yinjo. Este es de mis favoritos. Este que está acá, me encanta, me encanta, me encanta. Así que pueden probarlos. Este es el abacase, aquí es donde sucede la magia, y donde pueden venir todavía a hacer cenas. Y chao, aquí pueden venir cualquier día. Sí, cualquier día siento aquí, o sea, tenemos el menú del atún, pero igual he hecho cenas con menú variado, pues le cambiamos un poquito especial. Yo tengo un cumpleaños, y quisiera que me hiciera un tipo de macase, aquí a Tendalita pueda montar. Ok. ¿No lo puedes hablar así? Bye.